Hola amigos, el día de hoy estamos preparando un video hablando un poquito de los diferentes tipos de bisagras ocultas o bidimensionales. Hay tres estilos por lo general, hablando de recubrimiento. Recubrimiento nos referimos a la manera en que está sobrepuesta la puerta sobre tu lateral o sobre tu mueble. Entonces, vamos rápido sobre ellos. Tenemos tres tipos básicos por lo general, hablando de recubrimiento completo, que se caracteriza por lo general por tener un brazo recto, recubrimiento medio o semicurvo, que le dicen muchas personas, y recubrimiento, bueno perdón, recubrimiento no, inset o montaje interno, que se caracteriza por tener este codito un poquito más largo o más profundo. Este tipo de bisagras, por lo general, dependiendo de cualquier marca que uses o cualquier estilo o ya alguna otra característica que tenga la bisagra, llámese más grados o un montaje para vidrio, por decir así. Por lo general, vas a encontrar estas tres categorías básicas de montaje. ¿Ok? Entonces, es algo a lo mejor simple, pero es algo que al final del día lo seguimos viendo en nuestras tiendas y nos siguen preguntando. Entonces, yo creo que es una buena idea poder repasarlo y poder ejemplificarlo aquí. Primeramente, hablando de recubrimiento completo. Recubrimiento completo, también le decimos full overlay, así le dicen en Estados Unidos, o también le decimos aquí en el norte de tres cuartos, por ejemplo. ¿A qué nos referimos? Cuando tienes tu puerta y utilizas esta bisagra, por lo general tenemos un lateral de 20 milímetros o de tres cuartos. Entonces, esta bisagra viene y hace y recubre completamente tu lateral. A lo que nosotros vemos, esto es lo más común que se ve en las tiendas, lo que más se solicita, lo que más se vende. Probablemente sea fácil para ustedes, se reconoce esto. Pero también tenemos una bisagra, o se tiene una bisagra que se llama recubrimiento medio, este semicodo que también se le dice. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente tienes el mismo lateral de tres cuartos o de 20 milímetros y lo que viene y hace es que te recubre solamente a la mitad. Y esto, para lo que te sirve, es para poder utilizar dos mismos frentes o dos puertas sobre el mismo lateral. Entonces, bastante útil por lo mismo. Ahora, y por último, y la más curiosa que se me hace, es la de montaje interno. ¿Y por qué digo curiosa? Curiosa porque hasta el día de hoy, por lo menos cada semana, me siguen preguntando en las tiendas o sigo escuchando un comentario de cómo le puedo hacer si quiero hacer un montaje interno. Es decir, montaje interno, o muchas veces llegan y nos preguntan, quiero poner mi puerta al ras de mi mueble. Es otra forma que se le dice. O simplemente quiero que esté interno o que no haya nada sobrepuesto en mi mueble. También se le dice así, ¿no? Y piensan que tiene que ser una modificación muy grande en el mueble o algo distinto. Y no, realmente nada más tienen que usar una bisagra de INSEC, de montaje interno. Realmente no, prácticamente cualquier marca la tiene, ya sea una marca de alta gama o una marca, digamos, lo económica. En cualquiera la puedes encontrar. Nada más asegúrense de siempre pedir una de montaje interno y te va a venir y te va a solucionar esto. Entonces, esas son las tres formas básicas que vas a encontrar de recubrimiento, hablando de bisagras ocultas o bidimensionales. Un factor importante que influye en el recubrimiento, qué tanto recubre, es el tema del espacio que tienes entre la orilla de tu puerta y el hoyo de la casoleta donde vas a insertar tu bisagra. Entonces, ahí no hay una regla como tal. Yo he notado que cada lugar o cada fabricante tiene su constante que utiliza. ¿Qué observamos aquí? Observamos por lo general un octavo de pulgada o tres milímetros. Eso es lo que observamos. En nuestra experiencia, cuando es así, por lo general las reglas se respetan y siempre te va a funcionar de esa manera. O sea, si quieres que te cubra completo o tres cuartos tu puerta y das un espacio de un octavo o tres milímetros, te va a parar perfectamente. Pero es importante que entiendan. Si modifican o juegan mucho con esa dimensión o ese espacio, van a modificar por completo cómo está recubriendo su puerta. Entonces, muchas veces esto los va a sacar de un apuro y les va a ayudar a solucionar algo que puede ser complicado. Muchas veces los va a meter en problemas si modifican o no respetan una constante siempre. Entonces, igual eso puede ser un contenido para otro video. Platicamos un poquito más de eso, pero es importante que lo tomen en cuenta y lo recuerden al momento en que estén montando sus bisagras. Amigos, espero que les haya gustado este pequeño video y que les haya traído un poquito de provecho. Nos vemos en la siguiente.